¡Chuchu! ¡Titunís! Mariquita, señorita, vuela feliz Mariquita, señorita, por el cielo gris Puntito rojo, corre un poco Puntito blanco, toca esperar Puntito negro, mariquita, adiós La, 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 la Mariquita, señorita, vuela feliz Mariquita, señorita, por el cielo gris Puntito rojo, corre un poco Puntito blanco, toca esperar Puntito negro, mariquita, adiós Canta con los dinosaurios Que comen hierba a diario Canta con los dinosaurios Que comen carne a diario La canción del dinosaurio Canta como en la radio Canta con los dinosaurios Disfrutamos un montón Sueño con los dinosaurios Verdaderos tenores Su guitarra, mi micrófono Cantan muy, muy fuerte El tiranosaurio El franquiosaurio El pelotiraptor El pelotiraptor Y mi perrito blanco Cantar con los dinosaurios Que comen hierba a diario Cantar con los dinosaurios Que comen carne a diarios Que comen carne a diario La canción del dinosaurio Cantar con los dinosaurios Cantar con los dinosaurios Cantar con los dinosaurios Disfrutamos un montón Estos dinosaurios, todos multicolor Si salen a cantar, les gusta cantar El tiranosaurio, el brachiosaurio El velociraptor y mi perrito blanco Cantar con los dinosaurios, que comen hierba a diario Cantar con los dinosaurios, que comen carne a diario La canción del dinosaurio, cantar como en la radio Cantar con los dinosaurios, disfrutamos un montón Mi perrito, pero él no es un dinosaurio Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo, te voy a abrazar Mi conejito triste y solo está Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo, te voy a abrazar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo, te voy a abrazar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo, te voy a abrazar Un pequeño conejito se ha escondido en el jardín Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Mueves su nariz, se burla de ti y de mí Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Atuzando su bigote, no quiere que ese elefante No le puedo encontrar Conejito, ¿dónde estás? No le puedo encontrar Conejito, ¿dónde estás? Ya soy mayor y voy sola a la escuela Si mi mamá tampoco va a papá Voy a aprender a escribir y a leer Voy a explorar el mundo sin parar Cojo la mochila y el rotulador Aquí mi cuaderno Mamá, ¿se me olvida algo? Tu merienda Ya soy mayor y voy sola a la escuela Si mi mamá tampoco va a papá Voy a aprender a escribir y a leer Voy a explorar el mundo sin parar Cojo la mochila y el rotulador Aquí mi cuaderno y la merienda Mamá, ¿me falta algo? Tus zapatos Ya soy mayor y voy sola a la escuela Si mi mamá tampoco va a papá Voy a aprender a escribir y a leer Voy a explorar el mundo sin parar Cojo la mochila y el rotulador Aquí mi cuaderno Cojo la merienda Cojo los zapatos Mamá, ¿se me olvida algo? Tu sombrero Ya soy mayor y voy sola a la escuela Si mi mamá tampoco va a papá Voy a aprender a escribir y a leer Voy a explorar el mundo sin parar Cojo la mochila y el rotulador Aquí mi cuaderno Cojo la merienda Cojo los zapatos Cojo el sombrero Mamá, ¿me falta algo? Tu abrigo Ya soy mayor y voy sola a la escuela Si mi mamá tampoco va a papá Voy a aprender a escribir y a leer Voy a explorar el mundo sin parar Cojo la mochila y el rotulador Aquí mi cuaderno Cojo la merienda Cojo los zapatos Cojo el sombrero Me pongo el abrigo Mamá, ¿me falta algo? No, ya lo tienes todo Ahora date prisa Llega tarde al cole ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Tin-tan-tom! ¡Tin-tan-tom! ¡Traí Santiago! ¡Traí Santiago! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Tin-tan-tom! ¡Tin-tan-tom! ¡Traí Santiago! ¡Traí Santiago! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Tin-tan-tom! ¡Tin-tan-tom! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!